Nos hemos reunido con el Consejo de Ministros para declarar el estado de calamidad en los departamentos que están siendo afectados por la depresión tropical ETA, el huracán que se convirtió en depresión tropical, que nos está afectando con la caída de agua que hemos tenido. Ya hay daños severos en el área agrícola, hay daños severos en la infraestructura vial, en casas, en la ciudad de Puerto Barrios, prácticamente el 60% de la ciudad de Puerto Barrios está presentando problemas de inundación y creemos que es urgente, hay daños a puestos, centros de salud, a escuelas, a viviendas y hay la necesidad de ponerlo. Entonces se está instalando a partir de hoy el estado de calamidad en el área y nos vamos ahorita a tratar de entrar por aire a Puerto Barrios y vamos a ir a instalar el centro de mando en Puerto Barrios para tratar de cubrir la zona y tratar de controlar la función de todas las instituciones del estado. Tenemos muchas bajas en la infraestructura, el personal de salud está totalmente acompañando a los damnificados, estamos trabajando en los albergues, actualizamos el protocolo para albergues que existía, pero acuérdense que seguimos en pandemia y hay que modificar ciertos requisitos que deben aplicarse en los albergues. Toda la atención que se requiere para la salud de la población que se ve afectada de manera preventiva y de manera curativa hace la coordinación si hace falta con el tercer nivel de atención que es el hospital, que también están preparados ya todos los servicios para una eventual llegada de personas accidentadas, lesionadas que necesiten una atención más especializada.